Agradecemos profundamente el apoyo que nos has brindado por acompañarnos en estos cuatro años llenos de aprendizaje, compartiendo grandes momentos al aire, llenos de reflexión, de risas, de alegría, de música y de baile. A través de nuestras memorias recordamos que un 26 de febrero nos otorgaron la concesión y un 13 de mayo del 2020 se realizó la primera transmisión radial. Y desde ahí surgió la historia de una de las frecuencias más importantes del sur de Tenancingo, 107.5 FM Radio Comunitaria Tenancingo. Radio Comunitaria Tenancingo es un proyecto colectivo principalmente humanitario, con un objetivo extraordinario, la comunicación como un derecho humano esencial, para forjar sociedades en base al respeto, la educación y el sentimiento de colectividad. El empoderamiento de las comunidades a través de la información, la cultura, el arte, la música y el compromiso humanitario. En cada programación está nuestra entrega, nuestra responsabilidad como voluntarios y nuestro gran respeto y cariño por la sociedad. Nuestra labor como voluntarios de este gran proyecto colectivo. En nombre de todo el equipo, los hermanos Fuentes Ávila, Eric Fuentes, Aldo Ruiz, Carmen Talavera, Pepe Flores, Alejandro del Ángel, Mario Bernal, Miguel Salazar, Juan Alcántara y Gris Vázquez, te agradecemos infinitamente tu compañía a través de los años. Tu apoyo ha sido fundamental y en especial el día de hoy, en el cuarto aniversario de Radio Comunitaria Tenancingo, 107.5 FM, tu medio de expresión. Gracias. 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 Gracias.